Nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles. Nuestros clientes son las mejores y las más grandes empresas de Europa, líderes de mercado, sobre todo en Alemania y en España. Nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones con un carácter comercial y con un carácter empresarial y contamos con unos 20 desarrolladores. En ITEXON llevamos alrededor de dos años colaborando con CSUR. Hasta el momento han pasado por la empresa seis alumnos de este centro, de los que creo que todos han llevado una experiencia muy grata de su paso por aquí. Nosotros igualmente, de hecho ha sido una relación en la que ambas partes hemos aprendido, el uno de la otra, y podemos sentirnos orgullosos de que además algunos de estos alumnos en nuestras prácticas forman parte de Europa de nuestra plantilla. Todos los alumnos de CSUR pasan a formar parte de la plantilla desde el primer momento. Esto significa que están realizando tareas ordinarias como cualquier otro compañero desde el primer momento. De esta manera creo que se estamos capacitando para enfrentarse a un entorno laboral real y es la mejor manera de ayudarles a dar un primer paso en su futuro. La experiencia que tenemos con este tipo de enseñanza es fantástica y bueno, otra vez, sirve como prueba el hecho de que tres personas que han pasado por este tipo de formación hoy en día trabajan con nosotros. Mi experiencia como alumno de formación dual que viene de CSUR y está haciendo sus prácticas en ITEXON la verdad que ha sido inmejorable. No solo por el hecho de que tenemos casi dos años de prácticas reales en empresa enfrentándome a problemas comunes del día a día con la experiencia que eso supone por supuesto, sino que también desde ITEXON se han preocupado en todo momento de darme un trato muy personalizado, de conocerme, de integrarme en el equipo, de ver qué puntos fuertes tenía y cómo podíamos potenciarlos y sobre todo también qué cosas podía mejorar y cómo podían ayudarme a mejorarlas. También hay ventajas para la empresa como la posibilidad de moldear a un joven muy motivado y con una buena formación que podría llegar a formar parte de la plantilla en un determinado periodo de prácticas. Bajo mi opinión y por la experiencia que tenemos en mercados como en Alemania, sabemos que la formación dual es la mejor y creo la única forma correcta de formar profesionalmente a la gente joven. La combinación entre conocimientos teóricos y actividades prácticas en una empresa de verdad es inmejorable. ¡Gracias!